Ya iniciaron trabajos de mejoramiento de vía en la Carrera Séptima, el sitio donde actualmente se encuentran labores en el barrio Fátima. Allí levantaron las piedras y aprovechando estos trabajos, Acuazán también está haciendo cambios en la reposición de redes y alcantarillado. Entonces, específicamente en este sector de Fátima que tenemos una doble calzada con separador, las redes de acueducto y alcantarillado están pasando por una de las calzadas y la otra calzada, pues obviamente el contratista de obra debe iniciar también sus actividades correspondientes al contrato, entonces se va a trabajar paralelamente. En este punto, que es Carrera Séptima entre las calles 7 y 10 para que se culminen los trabajos, se tiene un tiempo estimado hasta de tres meses y las piedras que se retiran de este lugar van a ser enviadas a los tramos de Placahuellas que se están construyendo en la zona rural. No solamente de la Séptima, sino de otras calles que ya se intervinieron, como fue la calle Quinta, que también ya estamos terminando, la calle Sexta o calle de los Nogales, que también ya estamos próximos a darla al servicio. Ella se está trasladando a las veredas y a otros sectores del área urbana que a través de las juntas de acción comunal han solicitado para la instalación en las vías, que en las veredas pues obviamente se utilizará para Placahuellas, hemos llevado ya a varias veredas, a Ojo de Agua, a La Flora, a Resumidero, no recuerdo ahora otras veredas, y acá en el sector urbano, a Villas de Monchuelo, hemos llevado al Portal de la Cruz, hemos llevado también a Los Rosales, porque pues a través de las juntas la comunidad ha solicitado esto, pues obviamente lo que nosotros pretendemos es que otras comunidades también se vean beneficiadas de esta actividad, porque pues igual la piedra tenemos que, podemos reutilizarla y darle un uso adecuado. Y todo lo que tiene que ver con excavaciones y escombros, pues se están llevando obviamente a la escombrera autorizada que se encuentra en la vereda El Cucharo.